Amigos, antes de dar inicio a esta entrevista con Jennifer González, queremos dejarles saber a todos, los amigos televidentes, las siguientes reglas para este programa especial con los candidatos primaristas a la gobernación por el partido Nuevo Progresista. Durante esta transmisión, cada candidato tendrá cinco minutos por cada tema y faltando un minuto para concluir al mismo, van a recibir una señal para que puedan finalizar de forma satisfactoria su idea, la puedan cerrar. Al finalizar los cuatro temas, el candidato tendrá tres minutos adicionales para dirigirse con un mensaje a todo el país y a todos sus electores. El orden de la participación en el programa fue determinado mediante un sorteo durante el noticiario estelar el pasado viernes 3 de mayo. En este sorteo estuvieron presentes los directores de campaña de cada candidato para garantizar la imparcialidad de este proceso. Como resultado, Jennifer González tuvo el primer turno seguido por el gobernador Pedro Pierluisi. Esta transparencia asegura que las entrevistas se van a llevar a cabo en la noche de hoy de manera justa y sobre todo equitativa para ambos candidatos porque aquí lo que deseamos es que puedan expresar y ustedes aquilatar las respuestas porque al fin y al cabo lo que estamos buscando aquí es la persona que va a dirigir los destinos de este país por los próximos cuatro años. Comenzamos con el primer tema en la noche de hoy, es el estatus. El reloj va a estar en pantalla. Comenzamos con este tema que ciertamente pues es muy candente, es prioritario para el partido que representa la comisionada residente y antes de formular la pregunta y de entrar en tema pues darle la bienvenida a este espacio, comisionada. Muchas gracias Normando, contenta de estar aquí y poder compartir con el pueblo de Puerto Rico. Bueno, vamos a entrar de inmediato al tema de estatus, el tema caliente. Obviamente queremos conocer qué es lo que usted oferta con relación a la fórmula que usted defiende, pero en ese sentido le quiero incluir dos aspectos a considerar. Se ha estado hablando de la posibilidad del territorio incorporado, sería usted aceptable esa opción, no sería una claudicación a su ideal. Y número dos, la más candente, que los del bando pierluisista aseguran que usted en la parte del Senado no ha podido producir ni un solo congresista republicano para apoyar el proyecto, el bill de estatus que se ha presentado allí. Adelante comisionada. Bueno, primero que todo Normando, gracias. Yo creo que el tema de estatus es un asunto medular para todos los puertorriqueños. ¿Y por qué? Porque de todo depende de los fondos federales que recibe a Puerto Rico el trato discriminatorio que recibimos del gobierno federal simplemente por ser una colonia. Así que quedarnos como un territorio como estamos no es una opción. Y lo he visto yo en las múltiples negociaciones de proyectos y fondos para Puerto Rico. La realidad es que soy la única comisionada residente en Washington que ha logrado romper el obstáculo principal que tenía las discusiones de estatus sobre opciones de estatus no territoriales, no coloniales y auto ejecutables en el Congreso cuando junto a la congresista Aníbal Velázquez, demócrata, nos pusimos de acuerdo para ofrecerle a Puerto Rico opciones definidas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Me está muy curioso que quieran atacar el que republicanos no respalden el proyecto, pero estamos bajo un gobierno donde el presidente es demócrata y donde el liderato demócrata en el Senado controla. Así que el gobernador es demócrata, él dice que ese encargado de los demócratas debió hace rato hacer valer la ley que tiene Puerto Rico para impulsar y que se lograra la aprobación. La estadidad va más allá de demócratas y republicanos, nos toca a todos. Y ciertamente haber logrado estas definiciones nos obliga a utilizar la herramienta que tiene el gobernador. El gobernador es el único que tiene al llegar al poder un mandato contundente de estadidad en la pasada elección, los recursos para poder convocar un plebiscito local con las definiciones ya aprobadas por el Congreso. Y tercero, poder utilizar los recursos del Estado. Va a ir paseando a la Junta de Control y Fiscal para hacerlo valer. Y eso no se ha utilizado. Por eso yo lo emplazo a que convoque un plebiscito local con las definiciones que se aprobaron en el Congreso de los Estados Unidos que por primera vez le permitirían al pueblo de Puerto Rico definir, utilizando las definiciones del Departamento de Justicia Federal y empujar ese resultado en el Congreso con los recursos que tiene a su haber. Y sobre esta opción que algunos candidatos, precandidatos a la comisaría residente han planteado del territorio incorporado. ¿Usted está consuelo con eso? El territorio incorporado es la transición natural a convertirse en un Estado. Lo importante de eso es que tenga fecha de terminación. O sea, no puede ser indefinido territorio incorporado. Es el tránsito que han tenido los demás territorios para convertirse en Estado. Sobre este particular, pues ya hemos cerrado el ciclo, como huele el tiempo aquí cuando uno tiene una persona que conversa bien, el asunto del estatus. Vamos ahora a hablar de salud. Otro tema que también nos gustaría conocer, qué es lo que usted está ofertando para nuestro sistema de salud. Pero ahí en esa premisa me gustaría que ponderada dos aspectos importantes. Número uno, qué vamos a hacer con la clase médica del país que va en fuga. Los especialistas sobre todo se han ido de la isla. Y número dos, que el secretario de Salud particularmente acusa que por usted estar en Puerto Rico no pudimos accesar a más fondos de Medicare Advantage porque no había persona que estuviera trabajando por los pasillos del Congreso de los Estados Unidos, de acuerdo a la óptica del señor secretario de Salud. Comisionada. Mira, lo primero, el secretario de Salud es una persona que está frustrada porque quiso ser comisionado residente y no consiguió quién lo respaldara en su candidatura. Así que, bueno, diciendo inclusive que no se ha conseguido nada. Cuando en estos ocho años que yo llevo como comisionada residente he conseguido más de 36 millones de dólares en fondos federales para garantizar la tarjeta de salud en Puerto Rico y ampliar los servicios de salud. Cosa que no había pasado en muchos años porque siempre estábamos al 55% de pareo federal. Esta que está aquí consiguió un 76% que está operando hasta el 2027 en la negociación que logré junto a diversos sectores del sector privado y público. Así que, contestado a eso, yo creo que una de las principales cosas que yo voy a hacer como gobernadora, primero, no devolver fondos federales. Este gobierno ha permitido devolver fondos federales en el área de salud y estamos hablando de billones de dólares. El mismo secretario de Salud no los ha utilizado para después ir a pedir dinero en el Congreso. Pero yo lo voy a resumir de la manera más sucinta. Nosotros tenemos que crear y fomentar la retención de los médicos, uno, creando más espacios de residencia en Puerto Rico. Y yo los voy a pagar. Como parte del gobierno, vamos a pagarlos en los hospitales para tener más residencia. Incentivar que esas residencias se queden aquí y puedan cumplir cinco años después que el Estado le paga para que den servicios en Puerto Rico. También voy a fiscalizar a los planes médicos. Voy a crear ambulancias de salud mental que no tenemos en Puerto Rico para atender un problema que es tan medular en la isla y que ocupa muchos recursos. Voy a elevar a nivel uno el centro de trauma de Puerto Rico, que es el centro médico que opera a nivel tres. Y que esto nos posicionaría a tener nuestra principal sala de trauma en Puerto Rico, que la gente no lo sabe. Es la principal, un trauma es la principal causa de muerte para niños jóvenes y en caso de accidentes. Pero además de mantener eso, si nosotros fomentamos la retención de estos médicos a través de la residencia, también tenemos que hacer cambios en cómo operan las prescripciones médicas, cómo se atienden los casos de salud mental. Y yo he estado presentando semana tras semana ideas de cómo hacerlo. Me gustaría ampliar un punto sobre esto de las aseguradoras, porque los médicos cuando uno los entrevista en su plano personal dice, si nos pagaran a tiempo, si nos pagaran las tarifas justas, incluso no habría que hacer el 4% que se le dio a nivel contributivo. ¿Cómo usted trabajaría con las aseguradoras, ya que usted lo mencionó, para atender ese aspecto de que puedan pagar a los médicos y a que a la misma vez se den los servicios satisfactorios para los pacientes? Mira, lo primero es que nosotros tenemos que reformar lo que es ASES. La realidad es que ASES no tiene los recursos para fiscalizar a las aseguradoras y para fiscalizar el servicio que se da. También voy a dotar a la procuradora del paciente de las herramientas fiscales para que pueda defender los derechos de los pacientes en Puerto Rico, cosa que no ocurre en el día de hoy. Los pacientes están en defenso. Otro de los aspectos importantes y razón por la que muchos hospitales se están yendo a la quiebra es que no tienen el dinero. Tú hablabas de cómo les pagan y la realidad es que se les está pagando fuera de los 60 días y los hospitales cada vez más no tienen recursos para pagar servicios. Así que yo estoy proponiendo el que tenga en común capitation que el gobierno a base de lo que ese hospital gastó el año anterior se le adelanta un 80% de ese dinero en lugar de que tenga que esperar uno o dos años en cobrarlo. De esa manera siguen corriendo y se siguen pagando los proveedores de servicios de salud y no quedan tan caros. El pago de los suplidores para mí es importante. Yo como gobernadora planifico que se puedan pagar entre 30 y 60 días. Eso nunca ha ocurrido. ¿Por qué? Porque no hay fiscalización, porque no hay consecuencias. En el gobierno no hay fiscalización, no hay unas métricas para evaluar que se efectúen todo este tipo de cosas. En el campo de la salud hay tanto que se puede hacer y la realidad es que ahora tenemos más fondos federales y no se están utilizando como debiéramos. Una de las cosas que... ¿Y por qué ocurre esto, comisionada? Bueno, yo creo que tú tienes que tener un liderato efectivo y tienen que haber métricas y la realidad es que no las tienes. Nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar con las distintas escuelas de medicina, médicos, en el sector privado y público. Y la realidad es que podemos, ahora generando con más del 76% de pareo federal, el gobierno de Puerto Rico se está ahorrando miles de millones de dólares que antes tenía que poner en la mesa para parear los fondos federales y no se ve. La gente no lo siente. Otra de las cosas para mí importantes, las prescripciones médicas. Si un médico receta el plan médico, no te va a venir a ti a cambiar ese medicamento. Y eso es la población más vulnerable porque son para nuestros viejos, ¿no? Eso es así. ¿Y habrá espacio para que Puerto Rico pueda poder optar por esos fondos de Medicare Advantage? Porque aquí dice que aquí al ladito y las vírgenes tienen proporcionalmente hablando, claro, no es la misma población neta, pero proporcionalmente tienen más fondos que nosotros. Tienen más que nosotros y eso es una de las cosas que el gobierno de Puerto Rico que paga millones de dólares en cabilderos debería estar acentuando. Nosotros logramos en el pasado término por la vía administrativa aumentar el pago a los proveedores de servicios de salud en Puerto Rico en mi función congresional. Ahora, eso, pues, la administración Biden no lo logró. Yo lo logré con la administración Trump y con la administración Biden el gobernador no lo logró. Bueno, me dicen que me salté un minutito que aún le restaba comisionada del tema del estatus. Me llamó mucho la atención... Para que tú veas que yo no peleo aquí. No, no, pero usted, no, muy bien, pero queremos ser justos. Cuando es bola, es bola, y cuando es extray, es extray, ¿no? Sobre este aspecto, me gustaría amarrar lo último que usted señaló, que tal vez los cabilderos del gobierno no están haciendo lo que tienen que estar haciendo la capital federal para hablar de otros cabilderos. La labor de los cabilderos de la estadidad. ¿Usted cómo evalúa eso? Y si usted optaría, de cara al futuro, adoptar o repetir esa posibilidad, esa fórmula. Mira, yo creo que el pueblo de Puerto Rico sabe que nuestra condición colonial nos limita en la obtención de fondos federales. Los cabilderos, los delegados congresionales, cada cual ha hecho su gestión, unos más que otros, y yo creo que el pueblo de Puerto Rico conoce cada quien. En lo que a mí respecta, todo lo que sea ayuda para resolver el problema del estatus, ya sea un delegado, ya sea el cabildero, de hecho, la Cámara y el Senado cabildean en contra de que se resuelva el estatus de Puerto Rico. Sin embargo, el gobernador, que tiene los recursos en ley para hacer valer el mandato electoral de las elecciones del 2020, no ha utilizado esos recursos para hacerlo valer. Y de eso es que yo hablo. Por eso creo que el plebiscito, el gobernador, cuando yo dije que hiciera el plebiscito crío, yo dije que el estatus no estaba en issue, que este no era momento de discutirlo. Bueno, estamos ahora a 20 y pico de días de una primaria, me imagino que esta semana lo discutirá. Yo lo emplazo a que lo hagamos y que le permitamos al pueblo votar y de esta manera utilizar los recursos que tenemos para cabilderos y para hacer valer el voto del pueblo en la capital federal. Bueno, vamos a pasar ahora, sí, queridos amigos, al tema de la educación. Más allá de las propuestas que siempre queremos saber, ¿qué es usted lo que propone para reformar nuestro sistema educativo? Aquí se ha estado hablando, y esto ha estado también un tema de seguridad, de una educación de perspectiva, de género, donde se pueda abordar este tema, donde las nuevas generaciones puedan tener claro el respeto entre seres humanos, entre hombres y mujeres. Y número dos, si el sistema educativo puertorriqueño tendría las escuelas chapter como una segunda opción. ¿Usted dónde está parado en cuanto a esos temas? Mira, lo primero, la ley en Puerto Rico estipula lo que son las escuelas charter, ¿verdad? Y la oportunidad que tienen los padres de tener este tipo de escuelas, que muchas de ellas han sido ejemplos, de hecho, son buenas para nuestra gente. Yo te voy a decir lo que voy a hacer como gobernadora si el pueblo de Puerto Rico me da esa oportunidad. Yo vengo de la escuela pública, elemental, intermedia y superior. Mis papás eran maestros. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es equiparar la enseñanza del inglés en nuestras escuelas públicas, que no solamente el que puede pagar un colegio privado pueda tener acceso al inglés, pero también tenemos que empezar por utilizar los fondos federales que se destinaron para la reconstrucción de las escuelas del sur. Ahora mismo, todavía en el área sur de Puerto Rico no se han terminado con las columnas cortas ni con la planta física. Tenemos dos meses en verano para poner nuestras escuelas al día y nunca las escuelas están al día. Tienen que los jóvenes hacer videos para eso. Yo propongo, no solamente que los planteles escolares estén al día, sino que las escuelas que están en desuso y que están abandonadas en las comunidades, el departamento y el gobierno, uno, retome el que estén por lo menos en condiciones presentables para poder ofrecer otro tipo de cursos. Yo creo en extender los cursos digurnos para que tengan una hora de tutorías adicionales y creo también que debemos enfocarnos en tres áreas. Una, fomentar el establecimiento de ciencias y matemáticas para nuestros estudiantes de manera tal que puedan sobresalir en lo que van a ser las empresas del futuro. Segundo, el área ocupacional y vocacional que es tan importante y muchas veces se siente relegada, impulsar nuevamente los programas de agricultura en nuestras escuelas y los programas de valores. Tú hablabas ahorita de perspectiva, yo creo que tenemos que hablar de valores, del respeto, del civismo, de la sinceridad, de la honestidad, de la disciplina, de la responsabilidad, que yo creo que son importantes para el desarrollo de cualquier niño en Puerto Rico. pero también una de las cosas que planifico hacer es que cada orientador escolar o trabajador social atienda y oriente a todos aquellos padres que traen niños con condiciones especiales y no estoy hablando solamente de educación especial o autismo, estoy hablando de enfermedades raras. Hoy en día, esos padres se sienten abandonados por el gobierno al momento de llevar a un niño a la escuela y cuál va a ser su vida independiente luego de los 21 años. Comisionada, el asunto de los empleados de confianza, el dinero en el departamento de educación ¿se está siendo dirigido a donde están las necesidades o estamos reclutando un personal de confianza bajo pretexto de que se necesitan y cuando uno evalúa sus labores realmente no están ahí cubriendo bases importantes? Siempre va a ser necesario un personal de confianza, pero yo te garantizo que yo no tendré 90 empleados de confianza para un secretario de agencia. Yo creo que el dinero tiene que llegar a la escuela, al director de clases, al maestro, que es el que hace y que llega directamente a la comunidad. Hoy en día, eso no está ocurriendo, se queda a nivel central o a nivel regional. El modelo del departamento de educación tiene que ser uno ágil, tiene que ser uno donde le permita al maestro, primero, tener los recursos para poder operar y segundo, que tengamos la situación eléctrica que aguante que escuelas nuevas puedan tener aires acondicionados. Yo creo que se ha desatendido el sistema de escuela pública en la isla y yo siendo producto de eso, créeme, quiero dejar un legado donde las escuelas están en condiciones. Yo he visitado las escuelas en las que yo estudié y las condiciones de esas plantas físicas son deplorables. ¿Cómo entonces le vamos a ayudar a ese maestro, ayudar a la comunidad a que no haya deserción escolar, a que la escuela sea el centro de la economía en Puerto Rico? La escuela y luego la universidad de Puerto Rico y eso no está ocurriendo. La realidad es que Puerto Rico tiene que posicionarse, no solamente, hablaba de fortalecer el programa de inglés e inglés conversacional, hablaba de ciencias y matemáticas, pero también tenemos que fomentar que bajar la deserción escolar y que nuestros estudiantes mejoren y para eso propongo hacer consorcios y acuerdos con la industria farmacéutica en Puerto Rico y de manufactura de equipos electrónicos que hoy en día pueden empezar a cautivar a estos estudiantes para que sigan carreras en el área de ciencia y tecnología. La Universidad de Puerto Rico que vamos a hacer 11 recintos, baja matrícula, importante centro educativo del país, ¿qué usted propone para ella? Mira, yo presenté más de 15 puntos de ayuda a la Universidad de Puerto Rico. La Universidad de Puerto Rico fue en un momento el pilar de la economía de Puerto Rico y va a volver a serlo. ¿Cómo? Primero vamos a expandir a que todo su currículo esté online. Todo el mundo pueda tomar clases virtuales, pero no solamente una o dos clases, en todos los recintos, yo creo, en la permanencia de todos los recintos. Pero también creo que tenemos que fomentar al traer estudiantes, que los cursos estén disponibles para personas que vengan de afuera, que obviamente su pago de matrícula es mucho más alto al pago de matrícula local. Pero también creo que los estudios nos dicen que la población que más va en crecimiento es la población de 60 años o más, por lo tanto, muchos de ellos van a necesitar readiestrarse. Pero yo creo también en abrir la Universidad de Puerto Rico a las escuelas vocacionales. Ahora mismo la Universidad de Puerto Rico no ofrece cursos técnicos o cursos vocacionales. Esta es un área que puede añadirle no solamente recursos a la universidad, sino dotarla del peritaje para poder adiestrar a personas que están en la industria, en la manufactura, pero también en lo que las nuevas necesidades de la isla tienen. ¿Cuáles son? Van a ser cuidadores de personas mayores, van a ser personas en el área de geriatría, técnicos. Nosotros tenemos que volver a reenfocar los currículos de la Universidad de Puerto Rico a lo que la isla va a necesitar en los próximos 5, 10 y 15 años. Ya es momento que Puerto Rico piense en grande. No podemos quedarnos con los modelos educativos o los modelos económicos del pasado. Para eso, la universidad tiene y va a ser pilar de ese readiestramiento de la fuerza laboral, adiestramiento y reevaluación de las personas mayores que pueden inclusive cambiar su experiencia con nuevos cursos y en el área vocacional y abriendo la Universidad de Puerto Rico con un UPR virtual. Yo soy jerezana, así que yo sé lo que la Universidad de Puerto Rico puede dar y estoy consciente que puede aportar mucho más a la economía de la isla. Ahora vamos a continuar con el próximo tema, el importante tema de seguridad y comisionada, más allá de conocer obviamente cuáles son sus propuestas, me gustaría que pondera dentro de esa premisa y respuesta el tema del estado de emergencia que tenemos por el asunto de inseguridad y feminicidios aquí en Puerto Rico y número dos, que usted haría con la dichosa sombrilla esa de seguridad, la dejaría, la modificaría. Adelante comisionada. Vamos a empezar por ahí, yo he dicho públicamente que creo que la policía de Puerto Rico debe salir de la sombrilla del DSP o de esta sombrilla porque la realidad es que tú tienes dos cabezas entre ambas peleando, no sale la compra de armas, no sale la compra de chalecos, antibalas, la gente tiene que ver cómo están los cuarteles de la policía en Puerto Rico, cómo le vamos a hablar de seguridad a la gente cuando los cuarteles de policía en Puerto Rico parecen junkers, donde tú tienes patrullas viejas y olvidadas allí, que los propios policías son los que las tienen que arreglar y arreglar la motora, lo primero que tenemos que hacer es poner las facilidades de la policía en condiciones, cada cuartel, los baños de cada cuartel, las áreas de trabajo tienen que ser medulares para la ciudadanía y para la policía, pero también asignarle los recursos para que tengan patrullas en condiciones y no almacenadas, ¿verdad? Como lamentablemente hoy ocurre que son los propios policías que lo hacen. Yo no puedo ni creer que todavía a estas alturas no tengan chalecos antibalas toda la uniformada. La realidad es que tenemos que reformar la academia de la policía y cuando tú me hablas de la situación de emergencia que incluye los casos de feminicidios y violencia doméstica, te tengo que decir que hay que pensar también en la víctima y una de las cosas que yo propongo es que cuando una víctima va al cuartel imagínense, va con sus niños en la mayoría de los casos se enfrenta a este proceso que ya de por sí es duro que vaya a un lugar con una intercesora o un trabajador social sacarlos de allí pueda llevar a sus niños y se le oriente todo el proceso desde la erradicación de la querella llevarlo al tribunal es algo que se hace en otras jurisdicciones lo podemos hacer aquí en Puerto Rico sobre la situación de emergencia un papel diciendo que es una emergencia no va a resolver los casos de asesinatos en Puerto Rico y mucho menos que la Secretaría de Corrección siga dejando sacar asesinos en serie porque burlen el sistema aquí hay que tener consecuencias y yo en ese sentido entiendo que tenemos que hacerle la vida más fácil a la gente en términos de erradicar estos la quiero tomar por ahí comisionada porque obviamente la seguridad se compone en dos formatos el de seguridad el de combatir el crimen y el de atender una vez tenemos los presos en el sistema llevamos dos semanas con una situación muy particular en la cual se excarceló a una persona que burló el sistema de salud correccional y asesinó a una fémina ¿qué hay que hacer para que eso no vuelva a ocurrir y garantizarle a la persona que no tan solo los metimos presos que los que salen porque ya cumplieron realmente cumplieron y no van a volver a delinquir lo primero es que tú tienes que tener un jefe de agencia que esté enfocado en su función en este caso lamentablemente la Secretaría de Corrección está más pendiente a buscar funcionarios de colegio en actividades proselitistas que su función ministerial lo primero que debió haberse hecho es separarla de su cargo y aquellas personas que hayan firmado el documento o estuvieron relacionados a dejar a estas personas libres lo segundo que la investigación no hubiera sido manipulada internamente y que justicia hubiera intervenido rápidamente ya ha pasado ese tiempo evidentemente lo que tenemos que hacer es que hayan consecuencias tiene que haber una revaluación del contrato de Physicians Correctional que tiene muchísimas deficiencias ahora ¿cuántos crímenes esta persona pudo haber cometido antes que todavía no lo sepamos? la realidad es que este burdo intento de una persona que se hizo llamar parapléjica que fue firmado por un médico se evaluó por la agencia del estado tenemos que modernizar el departamento de corrección utilizar la tecnología para saber el estatus de cada uno de los presos hoy utilizan un tarjetero así que tiene que venir amarrada de la rehabilitación pero cuando hablamos también de que podemos hacer tenemos que enfocarnos en la salud mental de nuestra gente todo empieza ahí y eso empieza desde la escuela eso empieza desde que tenemos que tratar y fomentar que tengamos más personas para trabajar casos que inciden con las condiciones mentales y emocionales de la gente y eso no se trabaja holísticamente lamentablemente al día de hoy y estos casos de violencia ha aumentado el problema de seguridad en Puerto Rico más asesinatos que el año pasado más casos de feminicidios que el año pasado siguen aumentando los distintos crímenes y no vemos una integración con las agencias federales yo creo en revisar los acuerdos federales expanderlos aún más porque eso nos da visibilidad y el uso de la tecnología para poderlos trabajar pero también hay que mejorar las condiciones del retiro de los policías también hay que mejorar las condiciones de trabajo de los policías en Puerto Rico e incentivar el reclutamiento en la academia de la policía si no tenemos eso vamos a seguir poniéndole parcho al componente de seguridad muy bien cerramos el tema de seguridad y ahora le corresponde el mensaje de cierre comisionada lo que usted tiene que decirle a esos electores y la pregunta más importante que yo le sugiero o sea ¿por qué yo un domingo 2 de junio voy a levantarme de mi casa de mi tranquilidad de ver Guapa Televisión para ir a un colegio a votar que él hace usted diferente al gobernador bueno cuando yo he estado visitando amigo que me ves y me escucha cuando te he visitado casa a casa a lo largo de este tiempo me has dicho defiéndeme me has dicho protégeme sé mi voz cuando te pregunto de qué me dices protégeme del gobierno y yo creo que el gobierno debe ser un facilitador de mejorar la calidad de vida yo sí te ofrezco fiscalizar para que tengas luz todo el tiempo no como nos ocurre actualmente con un contrato de luma y contrataciones que el gobierno no fiscaliza y no te defiende a ti yo sí te voy a defender yo sí voy a defender el que se cumpla cada una de las cosas que se contrataron que tengamos luz que renovemos nuestro sistema de energía y no sigamos con los apagones semanales que le dañan la vida a cualquiera y que deprimen nuestra calidad de vida y más aún el desarrollo económico de nuestra isla para comerciantes para manufactura ¿cómo podemos desarrollar a nuestra isla si no tenemos luz y si no hay luz no funcionan las bombas de agua nos crea un problema en cada comunidad pero esas no son las únicas cosas que pienso el gobernador ha tenido lo que ningún gobernador en puerto rico billones de dólares en fondos federales cuando llegó para hacer obra lamentablemente la propia agencia federal el gao que hace un estudio imparcial dice que solamente se ha utilizado el 8% de los fondos federales de reconstrucción en la propia página del corte dice que se han utilizado solo 2.5% de los fondos federales que yo conseguí en el congreso para arreglar la situación de los terremotos en el área sur de puerto rico yo creo en utilizar los fondos se han perdido más de 6 billones de dólares en fondos federales porque no se han utilizado en salud en educación en seguridad en vivienda esas cosas no pueden pasar yo te ofrezco un gobierno de servicios un gobierno que atienda con sentido de urgencia tus necesidades y las del pueblo pero también te ofrezco utilizar correctamente estos fondos federales para tener nuestras escuelas al día nuestras carreteras crear viviendas atender a nuestros viejos que son la población más amplia en puerto rico también te digo que yo estoy en tus zapatos yo te visito yo te escucho y yo creo que el pueblo de puerto rico ya necesita a alguien que pueda entender y ponerse en los zapatos y en la piel del que sufre lamentablemente a veces el gobierno se siente demasiado separado de esa realidad y yo creo que llegó el momento de que tengamos un gobierno que no te meta tanto la mano en el bolsillo que al revés que se ponga a digitalizar que se ponga a tener las escuelas al día que te garantice que tengas una mejor salud que le hagamos una guerra directa a la burocracia para que puerto rico pueda echar para adelante yo creo en utilizar esos fondos federales yo creo en esa fiscalización yo creo que podemos hacerlo mejor yo creo que si me dan la oportunidad este 2 de junio de convertirme en la próxima gobernadora de puerto rico como candidata del pnp puerto rico va a echar para adelante y no voy a claudicar en la lucha y en la defensa de tus derechos de tus intereses y de que nos convirtamos en un estado de la nación americana buscando la igualdad plena para los puertorriqueños no el último año del cuatrenio sino desde el día 1 que me deje ese mandato me queda un chispito de tiempo y quiero hacer tal vez una última pregunta que está atada al estatus que está atado a los fondos federales que está atado a muchos de estos temas la malutilización y pérdida de esos fondos comisionada con un Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos que dice las encuestas que una posibilidad corre el riesgo puerto rico de ser castigado decir ah no usaron esos chavos pues necesito fondos que se yo para la muralla en la frontera o cualquier otra locura que se le pueda ocurrir a ese señor mira la realidad es que la mayor cantidad irónicamente la mayor cantidad de fondos federales aprobados para Puerto Rico lo firmó Donald Trump y no fue fácil tuvimos primero gobierno republicano en Cámara y Senado luego demócrata y republicano y yo logré defender los intereses de los puertorriqueños en el ambiente más difícil y más hostil en la capital federal y lo logramos utilicé lamentablemente la emergencia más grave que ha tenido Puerto Rico los huracanes Isma y María los terremotos la pandemia la situación fiscal de la isla pero logramos asignar esa cantidad de fondos ahora ¿cómo vamos a pedir más recursos si aquí no se usan si aquí no se gastan la realidad es que el gobierno de Puerto Rico no ha sido eficiente efectivo decisivo en utilizar esos recursos pronta y sabiamente y yo planifico hacerlo sé cómo hacerlo obviamente conozco el andamiaje estatal conozco el andamiaje federal y esa va a ser la gran diferencia segundo yo no creo si ese es el campo de acción que tú tengas al presidente Donald Trump nuevamente revalidando no va a haber mejor persona en esta campaña que pueda sentarse a trabajar y a negociar esas cosas con su gabinete como lo he sido yo que lo logré hacer durante cuatro años que es cuando más fondos federales ha habido en Puerto Rico ahora tenemos que usarlo y para eso tiene que haber diligencia así que yo ofrezco un gobierno donde haya fiscalización donde haya seguimiento a las cosas porque en el gobierno de Puerto Rico el seguimiento no existe tampoco existe el control de ejecutar de ser líder y de darle seguimiento a las cosas yo lo voy a hacer y lo voy a hacer mejor yo creo que no solamente voy a utilizar los recursos que tenemos sino voy a encargarme de que cuando esos fondos federales no estén podamos tener una economía de progreso para la isla comisionada gracias por estar aquí en la tarde noche de hoy tener este diálogo franco contestar las preguntas que se han formulado sobre estos importantes temas sabemos que hay muchos otros temas lo cual pues nos abre la oportunidad para tener una invitación extendida a nuestros programas de decisión antes de esa primaria así que la espero ver por aquí con nosotros yo no me escondo nunca para hablar de mis propuestas y mucho menos darle el frente a Puerto Rico porque hay mucho por hacer sé cómo hacerlo solamente necesito la oportunidad este próximo 2 de junio que la gente salga a votar si usted quiere un cambio salga a votar